Llegame a navegar por el ancho mar, quiero conocer a niños de aquí y a todos que van, mi propia amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. No se dice talandraca, es talandraca. No, 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 es talandraca, es talandraca, mi hermana no brilla pescaí, y en la casa hay chapajas de su pedacito con los dos mundos, siempre van. Vamos a llevar el tuyo, ¿vale? Para que sepan que los de mi hermana no decían nada. Ah, este pezcaíro es mío, esto no lo puede echar la panada. Te muere, lo entierro, le dice a tu papá que te traiga a vos. ¿Qué es eso? ¡Ah, esa pibia! Ya está en el patio y no pasa nada. No, 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 es que por qué hay la panada, no tengo la panada, no tengo la panada, no tengo la panada. Mija, si no lo voy a echar la panada, no voy a hacer más tu novio. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo no quiero que tú seas más mi novio. Mija, ¿por qué tú te pones así? ¿Por qué tú te pones así? No, porque si estás con el libro, que se pones así, que se echaron panada, que no sé lo que es. Ah, ¿qué es eso? Eh, está bien, entonces me voy. ¿Pero qué es eso? Y si tú no quieres ser más mi novia, yo me quedo con Denise, que ella sí me quiere. Y anoche me dio un beso y me dijo que estaba enamorada de mí. ¿Eh, y esa pinta? ¿Y esa pinta? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Mano, dale para tu casa. No, 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 no. Usted se va a su casa y usted se queda bien tranquila. ¡Que el mundo se haga un poquito!